Bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca Depositaria de Naciones Unidas de la Universidad de Valencia, también conocida con el nombre de UNUBIP. Soy Chelo Pons, la bibliotecaria responsable de la misma. Estos fondos empezaron a funcionar en la Universidad en 1967 y en sus primeros años estuvieron ubicados en el Departamento de Derecho Internacional de la Facultad, quien había sido los solicitantes de los mismos a Naciones Unidas. Más tarde, los fondos pasaron a estar gestionados y tratados por el personal técnico de la Biblioteca de la Depositaria de Derecho. Cuando en 1999 se creó la Biblioteca del Área de Sociales en el campus de Staron Chess, estos fondos de la Biblioteca Depositaria pasaron a estar ubicados en el segundo piso zona sur de la Biblioteca Grigori Mayans. En la actualidad cuenta con más de 8.500 registros entre monografías, revistas y documentos y tiene acceso a los recursos que generan Naciones Unidas y todo su sistema. Es decir, tenemos acceso a los recursos que generan la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico Social, la Secretaría y también acceso a todas las resoluciones de Naciones Unidas desde 1946 hasta la actualidad. Pero también tenemos acceso a los recursos, por ejemplo, de la OMS, de la IT, de la FAO, de la UNESCO, de la CEPAD, de ACNUD. La Biblioteca Depositaria de Naciones Unidas forma parte de la Red Internacional de Bibliotecas. En la actualidad, la ONUBIB se ha inmerso en en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es decir, de la Agenda 2030 y más en concreto está colaborando en un proyecto de investigación y en la implementación de los ODS y OSI del Vicerrectorado de Igualdad, Sostenibilidad y Diversidad de la Universidad. En la actualidad, también está colaborando con dos entidades en Valencia, como es el Centro de Información y Comunicaciones de Naciones Unidas en Cuerde Poblet y también en la delegación de España con ACNUR en la ciudad de Valencia. ONUBIB publica trimestralmente un boletín con las últimas novedades bibliográficas que genera Naciones Unidas y todo su sistema y lo traduce al español. Este boletín está siendo actualmente distribuido a más de 450 suscriptores alrededor de todo el mundo. Desde aquí les queremos ofrecer nuestro servicio y colaboración en cualquier temática que necesiten y estamos a su entera disposición. Saludos y hasta siempre.